Hoy leemos de León Tostoy, la hermosa Marianca, que escribió cuando tenía 22 años. Emprendió un viaje al Cáucaso para unirse como cadete a la línea defensiva rusa en la guerra contra los turcos. El tiempo que pasó allí lo marcaría para toda la vida y serviría de inspiración para sus primeras novelas, de las que hemos escogido este texto. Y ya damos comienzo a este relato esperando que te guste. La hermosa Marianca, por Tolstoy. Eran las cinco de la mañana. En el cobertizo, Vanucha calentaba el samovar. O Lenín, que se había querido dar el placer de bañar a su caballo, había partido para el Terec. El dueño permanecía en la cocina, por cuya chimenea desprendían espesa y negra columna de humo del fuego encendido en el hogar. La muchacha ordeñaba en el establo a la búfala. No puede estarse quieta la maldita, decía con impaciencia, mientras se oía el acompasado ruido de la leche al caer. En la calle, cerca de la casa, se oyó el pisar de un caballo. Era O Lenín montado sobre el suyo, el tordo húmedo todavía que se aproximaba al portalón. La linda cabeza de Marianca, cubierta con un pañuelo rojo, se adelantó a mirar, retirándola enseguida. O Lenín, con camisa de seda encarnada, chaqueta blanca de cosaco, como una especie de túnica, ceñida por el cinturón con el puñal. Sosteniendo el fusil, se mantenía con cierta elegancia a caballo, inclinándose para abrir la puerta cochera. Llevaba un gran gorro de piel que dejaba ver parte de sus cabellos todavía mojados. Su vista resplandecía de juventud y fortaleza. Era hermoso, bien formado y parecido a un abrec. Él así lo creía al menos. Pero estaba equivocado, pues el ojo práctico de todo caucasiano aparecía el soldado ruso. Al percibir la cabeza curiosa de la muchacha, se bajó un poco, empujó la verja de la puerta y haciendo resaltar su fusta, entró al corral. —¿Está preparado el té, Banucha? —gritó alegremente sin mirar al establo. Sentía con satisfacción como su caballo, pifando impacientemente, coceaba dispuesto a saltarla cerca, y le hizo avanzar a paso sobre el enarenado suelo del corral. —¡Ya está! —respondió Banucha. Y le pareció a Olenín que el bello rostro de Maríanca le miraba todavía desde el establo, pero no se atrevía a mirarla. Bajó del caballo, colgó su fusil en los pies derechos del cobertizo, y haciendo movimiento mal disimulado se volvió hacia el establo en el que no vio a nadie y donde sólo se escuchaba el uniforme ruido de la leche al caer. Entró en la casa pero salió inmediatamente al cobertizo con su pipa y un libro para tomar la taza de té, yendo a sentarse donde todavía no daban los oblicuos rayos del naciente sol. Pensaba no ir a ninguna parte, estarse en casa con la intención de escribir algunas cartas que debía haber escrito hacía tiempo. No tenía el menor deseo de abandonar su sitio en el cobertizo, y no quería entrar en la cabaña que le hacía o producía el efecto de una prisión. La casera encendía sus hornillos. La muchacha sacó el ganado a pastar, volviendo luego para amontonar el estiércol junto a la cerca. O Lenín leía sin darse cuenta de lo que estaba escrito en el libro abierto ante sus ojos. Sin cesar la contemplaba. Esta penetraba en la sombra producida por el sol al bañar con sus matutinos rayos la casa, o salía al centro del corral bañado por los alegres resplandores de la luz matutina, con su talle esbelto y vestida de colores brillantes, destacándose en el suelo la sombra de su gentil cuerpo, del que o Lenín no quería perder uno solo de sus movimientos, sintiendo verdadero goce al verla inclinar su talle con gracia y soltura. La camisa color rosa, que era todo su vestido, ceñía bien los hombros y al incorporarse se dibujaban los contornos del seno y la torneada pierna. Sus pies pequeños, calzados con viejas zapatillas rojas, se posaban en el suelo sin deformarse. Sus brazos musculosos y fuertes movían la pala con soltura, y sus bellísimos ojos negros lanzaban destellos de luz de tiempo en tiempo, expresando el placer de verse admirada y la convicción firme de su belleza. —¿Estáis levantado desde hace mucho? —dijo Bieleski, vestido con uniforme de oficial del Cáucaso, entrando en el corral y dirigiéndose a Lenín. —¡Ah, Bieleski! —contestó Lenín, dándole la mano. —¿Cómo habéis madrugado tanto? —¿Qué hacer? —Me han echado. —En mi casa hay baile hoy. —¿Marianca vendrá a casa de Urenska? —preguntó a la joven. —Olenín se mostraba sorprendido de que Bieleski hablará tan familiarmente con la muchacha. —Marianca apareció no oír, bajó la cabeza, se echó la pala a la espalda y con actitud varonil y arrogante entró en la cabaña. —Se ha avergonzado la pobre chica —dijo Bieleski, cuando hubo desaparecido y corriendo penetró en el cobertizo. —¿Cómo? ¿Un baile en casa? ¿Y os han echado? —Hay baile en casa de mi patrona. Utenska y él quedáis invitados, mejor dicho, es una reunión de muchachas, habrá tortas. Pero nosotros caeremos allí. Bieleski sonrió con malicia, guiñó el ojo e hizo una señal hacia la cocina por donde había pasado Marianca. Olenín se encogió de hombros ruborizándose. —Verdaderamente sois un hombre extraño —dijo el oficial. Olenín se puso serio. —Bieleski lo notó y sonrió de una manera insinuante. —¿Pero cómo? —¿Os excusáis? —dijo. —Vivís en su misma casa y es una muchacha tan bonita, una verdadera belleza. —¡Oh, sí, maravillosa, encantadora! —Nunca he visto otra que se le parezca —contestó Nenín. —¿Entonces qué tendría de particular? —preguntó Bieleski, sin comprender la turbación de su amigo. —Podrá ser extraño —replicó Nenín—, pero... —¿Por qué no decirlo? —Desde que vivo aquí las mujeres no existen para mí y me encuentro tan bien, os lo aseguro. Además, ¿qué puede haber de común entre esas mujeres y nosotros? —Con Eroska ya es otra cosa. Tenemos de común una pasión favorita, la caza. —Ah, ¿qué hay de común entre esas mujeres y nosotros? ¿Y qué existe de común entre una Amalia Ivanovna y yo? —Pues es lo mismo. Si me dijérais que esas mujeres son sucias, convendríamos en ello, pero... en la guerra como en la guerra. —Ni conozco a ninguna Amalia Ivanovna ni jamás he querido tener relaciones con ellas —dijo Nenín. —No se puede sentir estimación por aquellas mujeres, mientras a estas yo la respeto y admiro. —Despetadlas, ¿quién os lo prohíbe? Nenín no respondió. —Deseaba terminar la conversación que le contrariaba demasiado. —Ya sé que soy una excepción —dijo visiblemente confuso—, pero está establecida mi existencia de tal suerte que no puedo cambiarla. Y otra vez repito que no podría vivir aquí tan dichoso como soy. —Bieleski, si siguiera la vida que vos hacéis, busco otra cosa, exijo de las mujeres algo más que usted. —Bieleski, con expresión de desconfianza, frunció las cejas. —Sin embargo, venid a mi casa esta noche. —¡Marianca también estará allí! —Os haré ser amigos, conoceros. —Yo os lo ruego, si os aburrís o marcháis, ¿vendréis? —Vendré. —Pero es verdad, temo conducirme con demasiada seriedad. —¡Va, va! El caso es que vengáis —exclamó Beleski. —Y está tranquilo. —¿Vendréis? —¿Palabra de honor? —Vendré, pero ciertamente no comprendo el papel que haremos allí. —Os suplico que vengáis. —Bueno, bien, podría ser —dijo Olenín. —Con mujeres tan hermosas vivís, hecho un monje. —A qué aprovechar lo bueno que se nos presenta y no enterrarnos en vida. —¿Sabéis ya que nuestra compañía va a... ...a... ...Wandenshansky? —No lo creo. —Se me ha dicho que es la Octavia la que va. —No. He recibido una carta del ayudante del príncipe y me dice que éste hará la campaña. Me agrada que nos volvamos a ver. Yo ya principiaba a aburrirme aquí. —Se dice que pronto haremos también una expedición. —No he oído hablar de ello. Pero se cuenta que Kinochín ha recibido la cruz de Santa Ana por la última expedición y que esperaba ser ascendido a teniente. —Pero se engañó —dijo riendo Belesky. —Ha ido al Estado Mayor. Era casi de noche cuando Olenín se acordó de la fiesta. Le inquietaba la invitación. Quería aceptarla. Pero se sentía temeroso y sobresaltado de lo que pudiese ocurrir allí. —No había de encontrar cosacos ni mujeres de edad, sino solamente jóvenes. ¿Qué ocurriría? ¿Cómo conducirse? ¿Qué decir? ¿Qué relaciones podría haber entre aquellas muchachas cosacas incultas y él? Belesky hablaba de relaciones extrañas y, sin embargo, castas. Pensaba que no sería difícil encontrarse allí en la misma habitación con Marianca, y quizá obligado a hablarle, aunque esto le parecía imposible cuando recordaba su aire majestuoso. Belesky aseguraba que nada había más sencillo. ¿Cómo se conduciría con Marianca? Sería interesante, pensaba. Pero más vale no ir allí. Y la cuestión le inquietaba preguntándose qué pasaría. Sin haber resuelto nada, marchó hacia el alojamiento de Belesky y entró en él. La cabaña de este se parecía a la de Olenin. Se elevaba sobre los pies derechos de los archivos del suelo y tenía dos cuartos. El primero, a donde Lenín penetró después de subir una empinada escalerilla, estaba guarnecido con tapices, divanes de plumas, cortinas puestas al estilo cosaco, con cierto gusto artístico, una cerca de otra sobre la pared. En los muros se veían colgados platos de cobre y armas. Sobre un banco había también una bata de seda. En la segunda habitación había una chimenea grande, bancos e imágenes veneradas. Este era el cuarto de Belesky. Una cama de campaña, armas, objetos de tocador y algunos retratos colocados sobre la mesa y con cierta confusión se veían esparcidos por todo el cuarto. El mismo Belesky, tan presumido, se hallaba en camisa sobre el lecho leyendo los tres mosqueteros. Se levantó al ver a Olenin y exclamó. —¿Ved cómo estoy instalado? ¿No es verdad que está delicioso? Están sumamente ocupadas las chicas. ¿Sabéis cómo se hace la torta? Con uvas y tocino, pero ¿qué importa eso? Ved cómo bullen allá abajo. En efecto, asomándose a la ventana percibieron un gran movimiento en la cabaña del patrón. Las muchachas tan pronto como una cosa como con otra, corrían del vestíbulo a los cuartos y viceversa. —¿Está eso pronto? —gritó Belesky. —¿Enseguida? ¿Qué? ¿Tanta hambre tiene, abuelo? Y en la cabaña se escuchó el eco de una sonora carcajada. Ustenca, fresca, de gordeta, muy bonita, con las mangas remangadas, entró en el cuarto de Belesky para poner los platos. —¡Estáte quieto! —dijo con voz chillona a Belesky. —A ver si rompo los platos. —Tú harás mejor en venir a ayudarnos —continuó dirigiéndose a Olenín. —Prepara para las muchachas las tortas y bombones. —¿Ha venido a Marianga? —preguntó Belesky. —Sí, ha traído la masa. —¿Sabéis? —dijo Belesky. —Que si se la vistiese bien a Ustenca y se le arreglase un poco, sería más bonita que nuestras bellas paisanas. —¿Conocéis a la cosa que a Betseva? Se casó con el coronel Charmán. ¡Qué majestuosa se ha puesto! —Yo no he visto a Borcheva —exclamó la joven. —Me parece que ningún vestido es mejor que éste, el nacional. —Yo a todo me vengo —dijo Belesky inspirado alegremente. —Voy a ver qué hacen por allá. Se puso la bata y salió apresuradamente diciendo a Olenín. —Arregladvos las golosinas. Éste envió a la ordenanza a comprar pan e higos y miel. Pero de pronto le pareció cosa villana darle dinero, como si comprase a alguien. Y no supo apenas qué responder cuando el sirviente preguntó cuántos panes de higo y cuánta miel era necesario comprar. —Lo que te parezca. —Hasta donde alcance el dinero —dijo con gravedad el soldado—, la miel es lo más caro. Se vende a dieciséis cópices la libra. —Hasta donde alcance todo el dinero —repitió Olenín, sentado cerca de la ventana. Asombrándose de ese su corazón, latiese con inusitada violencia, como si se preparase a realizar algo muy importante o alguna acción malvada. Olló cómo en el cuarto donde estaban las muchachas se reía y chillaba en grande cuando allí entró Beleski. Y algunos momentos después le vio salir y corriendo bajar las escaleras entre la algarabía y los gritos de las jóvenes. —¡Me han echado! —gritaba. Poco después, Ustenka entró en la casa e invitó solemnemente a los dos, diciendo que todo estaba presto. En efecto, cuando ellos entraron todos se hallaba dispuesto. Ustenka arreglaba los cojines de pluma, colocándolos junto a los muros. La mesa, cubierta con pequeñas servilletas, sostenía una jarra de vino y trozos de pescado seco. Por toda la cabaña se extendía el olor de las tortas y de los racimos. Seis muchachas con elegantes trajes y sin cubrir la cabeza con el tradicional pañuelo, se apretaban junto a la chimenea, retosando y riendo con gran rejocijo. —¡Ruego a todos que hagan los honores debidos a mi mesa! —dijo Peleski, invitándolos a convidarla a sentarse. Entre el grupo de jóvenes, que todas sin excepción eran bonitas, Olénin distinguió a Marianca. Se sentía inquieto y decidió hacer lo que Peleski. Este con cierta solemnidad se aproximó a la mesa, bebió una copa de vino a la salud de Ustenka e invitó a los demás convidados a brindar siguiendo su ejemplo. Ustenka dijo que ellas no bebían. —¡Podremos hacerlo con miel! —dijo una voz en el grupo de las jóvenes. Se llamó a la ordenanza que llegaba de fuera con la miel y los postres. Este contempló la reunión como un signo a este envidia y desprecio. Entregó las chucherías compradas, envueltas en un papel gris y empezó a dar la cuenta del dinero invertido. Pero Peleski le hizo salir. Después mezcló miel en una copa de vino y arrojó con cierta ostentación tres libras de pan de higo sobre la mesa. Peleski sacó a la fuerza de las muchachas de su rincón, las hizo sentarse y comenzó a distribuirles grandes trozos de pan de higo. Olenín, involuntariamente, reparó que Marianca había cogido dos pedazos de pan de higo y los retenía en su mano pequeña sin saber qué hacer con ellos. La conversación, a pesar del libre tono que le daban, Ustenka y Peleski, en su deseo de distraer a la reunión, era desagradable y forzada. Olenín estaba cohibido. Buscaba algo que decir. Comprendía que excitaba la curiosidad y que tal vez su retraimiento se comunicase a otros. Se rumorizó. Y le pareció que todos estaban cortados y, sobre todo, Marianca. Esperan probablemente que le demos dinero, pensaba. Si se lo pudiéramos dar pronto y marcharnos. —¿Cómo no conoces a tu huésped? —exclamó Peleski dirigiéndose a Marianca. —¿Cómo le voy a conocer si nunca viene a casa? —contestó Marianca echando una mirada a Olenín. Olenín, azorado, se enrojeció y, no sabiendo cómo excusarse, dijo. —Tengo miedo a tu madre. —La primera vez que fui a vuestra casa me recibió con un torrente de injurias. Marianca se echó a reír. —¿Y has tenido miedo? —dijo, mirándole atentamente y volviendo después la cabeza a otra parte. Era la primera vez que Olenín veía bien el rostro de la joven, porque hasta entonces siempre la había visto cubierta hasta los ojos con un pañuelo. No en vano se la tenía por la joven más bella de la astaniza. Ustenca era bonita, rubia, fresca, de ojos pardos y alegres, su labio rojo siempre dibujando una sonrisa, hablando sin cesar. Marianca, al contrario, no era bonita, era bella. Los rasgos de su fisionomía hubieran podido parecer algo pronunciados y un tanto salientes, a no ser por la esbeltez de su talle, su robusto seno y, principalmente, por la expresión seria y dulce de sus ojos negros, sombreados de oscuras y espesas cejas y la encantadora sonrisa de sus labios. Era la síntesis de la fuerza y de la salud. Todas las otras jóvenes eran encantadoras, pero ellas, y Bieleski y hasta el servidor que había traído los postres, contemplaban a Marianca innecesariamente. Al volverse hacia el grupo todas las miradas se dirigían a ella. Se diría que era una reina, rodeada de su corte altiva y feliz. Bieleski charlaba sin cesar y, al fin de animar la fiesta, obligaba a las muchachas a que le sirvieran vino y con frecuencia dirigía en francés observaciones a Olénin para que le imitase, hablando de la belleza de Marianca, a quien apellidaba La Votre. Olénin cada vez más sentía en el alma el gran peso deseando encontrar un pretexto para salir huyendo cuando Bieleski declaró que Ustenca, para honrar la fiesta, debía ofrecerles vino y darles un beso. La joven consintió en ello a condición de que le pusieran en una bandeja algunas monedas como se acostumbra en las bodas. —¡El diablo me ha traído a mí aquí! —pensó Olénin, y se levantó para marcharse. —¿Dónde vas? —A comprar tabaco —contestó con la intención de huir. —Pero Bieleski le detuvo. —Tengo dinero —recontestó en francés. —Imposible marcharse de aquí. —Aquí es menester pagar —pensó Olénin arrepentido de su torpeza. —No puedo hacer lo que Bieleski. Era mejor no haber venido, pero una vez que estoy aquí no debo aminorar su alegría. Bebamos según la costumbre cosaca y, tomando a chaponsa, especie de ponchera que puede hacer, ocho copas la llenó de vino y lo apuró casi todo. Las jóvenes contemplaban beber con asombro, pareciéndoles extraño e inconvenientes de proceder. Ustenka ofreció después vino a cada una de las jóvenes y besó a los dos jóvenes. —Ahora a divertirnos —dijo haciendo soltar sobre la bandeja las cuatro monedas que habían echado. Olénin perdió su encogimiento, bromeaba con todas. —Ahora te toca a ti, Marianca. —¡Ofrécenos vinos y un beso! —dijo Bieleski, cogiendo a la joven de la mano. —Si puedes, aguardarlo —dijo ella soltando la mano que le tenía cogida. —Se puede besar al viejo al abuelo, sin recibir por ello una sola moneda —dijo una de las jóvenes. —¡He aquí, una chica con ingenio! —exclamó Bieleski, abrazándola en tanto que ella se resistía forcejeando. —Sírvele a tu vecino —insistió dirigiéndose a Marianca, y tomándola nuevamente de la mano la hizo sentar en el banco al lado de Oletín. —¡Qué hermosa es! —exclamó, volviéndole la cabeza de perfil. —Marianca no se resistió y, sonriendo orgullosamente, dirigía sus miradas a Olenín. —¡Hermosa muchacha! —repetía Bieleski. —Soy muy hermosa —parecía añadir la mirada de Marianca. Olenín, sin darse cuenta de lo que hacía, rodeó la cintura de la joven con su brazo y quiso besarla. De pronto la muchacha se levantó, se deshizo de los brazos. De Olenín empujó a Bieleski, cayó a la mesa y se lanzó hacia la chimenea. Todos reían y alborotaban. Bieleski cuchicheó unos momentos con las muchachas y todos se lanzaron al vestíbulo cerrando la puerta del cuarto. —¿Por qué has abrazado a Bieleski y a mí no? —preguntó Olenín. —Porque no quiero esos todos —dijo Marianca frunciendo las cejas. —¡Él es el abuelo! —añadió sonriendo y acercándose a la puerta, comenzó a golpearla. —¿Por qué diablos habéis cerrado la puerta? —gritó. —Déjalos —contestó Olenín—. —Que estén ahí, nosotros estaremos aquí. De nuevo arrugó el entrecejo Marianca. Aparentó tan majestuosamente ofendida que Olenín se avergonzó y, aproximándose a la puerta, se puso a llamar también. —¡Bieleski, abriz! ¡Qué broma tan torpe! Marianca se echó a reír de nuevo alegremente. —¿Tienes miedo de mí? —preguntó. —Es que pareces tan mala como tu madre. —¿Y tú prefieres entretenerte con Eroska, creyendo que con esto vas a hacer que te quieran las muchachas? Y se sonrió mirándole muy de cerca y fijamente. Él no sabía qué decir. —¿Y si viniera a tu casa? —dijo al fin. —Entonces sería otra cosa —repuso ella moviendo la cabeza. En aquel momento Bieleski abrió la puerta y Marianca, que estaba junto a Olenín, le dio un fuerte empujón. —Todo lo que he pensado sobre el amor, sobre el sacrificio y sobre Luca es una tontería. No hay nada como el placer. Todas estas ideas cruzaron por el cerebro de Olenín rápidamente, y con fuerza Herculea sujetó a Marianca y la besó en la sien, y en la mejilla, sin que ella opusiera resistencia, y riendo con su risa alegre, se dispuso a reunirse con sus compañeras. Así terminó la fiesta. La anciana madre de Ustenca volvió de su trabajo, regañó a las muchachas y las echó afuera. Olenín, regresando a su casa, pensaba, si doy rienda suelta a mi voluntad, llegaré a enamorarme de esta cosaca. Y se acostó con esa idea, diciéndose si le pasaría este capricho, y volvería a su habitual existencia. Esta no volvió. Sus relaciones con Marianca se modificaron. La distancia que los separaba se acortó. Cada vez que Olenín la encontraba, le hablaba con apasionamiento. El dueño de la casa recibía el dinero del alquiler satisfecho de la riqueza y generosidad de Olenín, y le invitó a ir a su morada. La vieja le acogía con benevolencia y desde ese día, el joven solía pasar las tardes en la habitación de su casero, en la que permanecía hasta la noche. Le parecía que nada cambiaba en su vida y, sin embargo, su espíritu estaba transformado. Pasaba el día en la selva hasta el atardecer, y con el crepúsculo volvía a la casa del propietario, bien solo, bien con Eronska. Acostumbrados a verle, nadie se extrañaba de su paciencia ni de que pagaba con largueza el vino. Conduciéndose amablemente, Vanucha le llevaba el té, que tomaba sentado en un rincón cerca de la chimenea. La vieja se ocupaba de sus quehaceres domésticos, bebiendo té o vino y conversando con los cosacos y de los rusos. Olenín hablaba y ella preguntaba. Maríanca, acurrucada en el rincón más oscuro, sobre la estufa como una cabra salvaje, no tomaba parte en la conversación. Olenín, sin embargo, veía sus ojos, su rostro, siguiéndola en sus más insignificantes movimientos, sabiendo con certeza que ella la escuchaba atentamente mientras hablaba, y cuando al levantar los párpados tropezaba con su mirada de fuego, la contemplaba silenciosamente. Entonces ella se cubría la cara y él, haciéndose el absorto por la charla de la vieja, atento a la respiración y a los ligerísimos movimientos de la joven, esperaba anhelante que le mirara. En presencia de otros, Maríanca, se mostraba con él complaciente y dulce, pero en cuanto estaban solos se volvía arisca y severa. Algunas veces iba a la casa cuando la joven no había vuelto aún. Así oía sus pasos fuertes y por la puerta abierta la veía pasar con su camisa rosa o azul. Entraba hasta el medio de la estancia con una sonrisa imperceptible y él quedaba contemplándola enloquecido y tembloroso. Él no pedía ni deseaba nada, pero la presencia de la bella Kosaka se le iba haciendo indispensable. Se había acostumbrado de tal modo a la vida de la Stanitza, que estaba completamente despreocupado del pasado y del porvenir, sobre todo del porvenir más allá del círculo en que actualmente vivía. Cuando recibía cartas de sus padres o amigos le parecía que le compadecían considerándole como perdido mientras que él consideraba a su vez perdidos a los que vivían de distinto modo. Abrigaba la convicción de que no se arrepentiría jamás de haber entrado en aquella vida solitaria y tranquila. En sus campañas, en los servicios propios de su vida militar había sido dichoso, pero aquí, bajo la protección de Eroska, en la umbría de la selva pensando en Marianka y Luchanka, veía claramente su engañosa y pasada ilusión, encontrando su anterior vida aborrecible y ridícula. Cada día se sentía más libre. El Cáucaso no se parecía ni remotamente a lo que él imaginó, ni a lo que pudo leer en las novelas. Aquí no existían ni Bukka, ni precipicios, ni Amalak, Bet, ni héroes, ni malhechores. Los hombres, pensaba, viven aquí como si sobre ellos gravitaran las leyes de la naturaleza. Nacen y mueren, engendran, se matan, comen y beben, sin otras condiciones que las impuestas por ésta al sol, a los animales y a las plantas. No tienen ni conocen otra ley. He aquí por qué a él le parecían estos hombres más enérgicos, fuertes y libres que los demás. Comparándose con ellos, sentía por sí mismo lástima y vergüenza. A menudo acudía a su mente la idea de borrar el pasado, de hacerse cosaco, de comprarse una cabaña, mucho ganado y casarse con una cosaca. Pero no, no con Marianca, que cedía a Luchanca viviendo con Eroska, yendo con él de pesca y caza y a las excursiones con los cosacos. —¿Por qué, pues, no haría esto? —¿Qué es lo que espero? —se preguntaba. Se alentaba a sí mismo y se reprochaba su debilidad de carácter. —Tengo miedo de hacer lo que encuentro razonable y justo. —¡Qué mala y en ser simple, cosaco, en vivir conforme a la naturaleza sin hacer mal a nadie, antes al contrario, bien a todos! —¿No vale esto más que mis vanas ilusiones de ser ministro o jefe de un regimiento? Pero una voz interior le decía que esperase, que todavía no debía decidirse. Tenía el convencimiento vago de no poder vivir en absoluto como Eroska y Lukánska, que existía otra felicidad que él basaba en el sacrificio de sí mismo. Se congratulaba cada vez más de lo que había hecho con Lukánska y buscaba la ocasión de sacrificarse por los demás, pero ésta no se le presentaba. Algunas veces olvidaba en medio de ser feliz y se juzgaba capaz de vivir como Eroska, pero luego se apasionaba firmemente en su idea de sacrificio voluntario y generoso y contemplaba tranquila y orgullosamente a los hombres y a la felicidad de los demás. Antes de la vendimia, Lukánska, montando gallardemente a caballo, vino un día a buscar a Olenín. Este saliendo a su encuentro le preguntó alegremente, ¿cuándo te casas? Lukánska no respondió a la pregunta. Al otro lado del río he cambiado el caballo. He aquí un verdadero caballo de cabardín, marca Love. Soy inteligente en la materia. Examinaron el caballo y lo probaron en el corral. Era, en efecto, un hermoso ejemplar. De pura sangre, vallo y vigoroso, con pelo brillante, cola larga y rizada y lacrín espesa y fina. Tan bien cuidado y tan gordo, se hallaba, que según la frase de Luchanka, sobre su espalda podía uno dormir. Sus cascos, ojos y dentadura eran perfectos como de pura raza. En todo el Cáucaso no se habría encontrado caballo tan hermoso y perfecto. ¿Y cómo anda? Dijo Lukánska. ¡Qué trote! Es muy inteligente. A todas partes sigue fielmente a su dueño. ¿Te han llevado mucha prima en el cambio? Preguntó Lenín. No lo sé, respondió Luca. Es un amigo el que me lo ha proporcionado. Hermoso animal. ¿Cuánto quieres por él? Exclamó Lenín. Me han ofrecido ciento cincuenta monedas, pero si vos lo queréis, os lo daré de palde. Decid una sola palabra y es vuestro. Le quito la silla y listos. A mí cualquiera me vale. A mí cualquiera me vale. O no, no quiero. Bien, entonces tomad este puñal que os he traído, dijo Lukánska, desenganchando uno de los dos que llevaba pendiente del cinturón. Lo tomé en la otra parte del río. Gracias. Mi madre traerá las uvas que os prometí. Es inútil. Ajustaremos cuentas. No te daré dinero por el puñal. No faltaba más. Somos amigos. El del otro lado del río me llevó a su casa y me hizo escoger. Cogí este. Tal es la costumbre entre nosotros. Y entraron en la cabaña donde bebieron vino. ¿Te quedas aquí? Preguntó Lenín. No. He venido a decirte adiós y a despedirme. Me mandan al otro lado del Tere que parto hoy mismo con mi compañero Nazarca. ¿Y cuándo será la boda? Volveré para los esponsales, pero marcharé otra vez a mi servicio. Respondió Luchanca de mala gana. ¿Y ni siquiera verás a tu prometida? No. ¿Para qué? Cuando veáis a la expedición, preguntad por Luca Aroqui. Hay muchos jabalíes allá. He matado dos. Os llevaré buena caza. Bien. Adiós. Que Cristo vele por ti. Luchanská montó caballo y sin ver a Marianca salió caracoleando a la calle donde se le esperaban a Zarca. —¿Vamos? —preguntó éste dirigiendo la vista hacia el otro lado. —Toma mi caballo —respondió Luca. —Llévalo allá. Si yo no voy pronto, le darás pienso. De todas maneras, por la mañana estaremos en la Sotnia. —¿Te ha regalado algo más el alferés? —No. Y me alegro que hayamos saldado cuenta dándole el puñal. —Tenía capricho por el caballo —añadió Luchanská, apeándose y dando las riendas a su compañero. Y deslizándose por debajo de la ventana misma de Olenín, sin que nadie le viera, se aproximó a la ventana de sus huéspedes. Estaba oscuro. Marianca ya en camisa se recogía el pelo y se disponía a acostarse. —¡Soy yo! —murmuró el cosaco. El dorso de Marianca, indiferente y severo, se animó y la voz del cosaco abrió la ventana y, aunque un poco asustada, se inclinó hacia afuera mostrándose feliz. —¿Qué hay? —preguntó. —Abre la ventana y déjame entrar un momento —dijo Lucha. Y, haciendo la cabeza de la joven, principió a besarla. —¿Qué tonterías dices? —Te repito hoy que no te dejaré entrar. —¿Te vas por mucho tiempo? Pero él no contestaba y continuaba besándola. Ella se cayó. —¡Por la ventana no puedo abrazarte bien! —prosiguió Luca. —¡Marianca! —gritó la vieja. —¿Con quién hablas? Luca se encasquetó bien el gorro de piel para no ser conocido, agazapándose debajo de la ventana. —¡Vete! —decía en voz baja Marianca. —¡Vete! ¡Es tu cancha! —respondió a su madre que pregunta por mi padre. —¡Que entré! —Se ha marchado. Dice que no tenía tiempo. En efecto, Luca se marchaba allá con paso rápido. Pasó por debajo de las ventanas y se encaminó a casa de Lampka. O Lenín solamente le vio. Después de haber bebido, Luca y Nazarca dejaron hasta Nizza. La noche era oscura, serena y templada. Marchaban en silencio. Solo se oía el ruido que producían los cascos de los caballos. Luca entonó la canción del cosaco Mijot, pero antes de incluir la primera copla, se interrumpió y dijo a Nazarca. —No me han dejado entrar. —¡Oh! —respondió éste. —De eso no dudaba. Lampka me ha dicho que el alférez va frecuentemente a su casa y que Rosca se alaba de haberle arreglado con Marianca por una carabina. —Miente —dijo Luca coléricamente. —Esa muchacha es incapaz. Le voy a romper las costillas a ese demonio de viejo. Y volvió a entonar su canción favorita. Se celebraban los desposorios. Luca había llegado a la Stanitza pero no vio a Oleinín y éste rehusó la invitación de asistir a los esponsales. Estaba triste como no lo había estado desde su llegada al Cáucaso. Por la tarde vio pasar a Luca, vestido con traje de fiesta como su madre, entraron en casa del huésped. La frialdad de Luca le atormentaba. Se encerró en su habitación y se puso a escribir en su diario. He reflexionado mucho y pensado estos últimos tiempos. Escribía. Y he llegado otra vez al ABC. Para ser feliz es necesario amar y amar. Sacrificándose amar a todos y a todo. Tender por todas partes la red del amor. Y coger todo lo que caiga. Así es como he prendido a Manucha, al tío Eroska y a Luchanka y a Marianca. Cuando terminaba de estampar estas líneas entró Eroska. Estaba de buen humor. Unos días antes, Oleinín le había hallado en el corral cuchillo en mano haciendo trozos de un jabalí. Parecía contento y orgulloso. Sus perros y entre ellos su favorito, Liam, estaban echados cerca de él meneando la cola y contemplando lo que hacía. Algunos rapaces le miraban con respeto por encima de la cerca, sin burlarse como de ordinario. Sus vecinas le saludaban trayéndole un jarro de vino. Otra, leche cuajada o harina. Al día siguiente Eroska, cubierto todavía de sangre, se instalaba en la despensa de su cabaña y allí cambiaba los trozos de jabalí con dinero o por dinero o por vino. Sobre su frente parecía estar escrito, Dios me ha dado buena suerte. He matado un jabalí. Y tras esto se puso a beber y bebió durante cuatro días sin dejar la estanitza. En los desposorios de Marianka aún se embriagó más. Así estaba cuando entró en casa de Olenín. Su casa parecía... La cara la tenía roja, su barba en desorden, pero vestía un caftán nuevo bordado y con galones y llevaba una batalaica que había traído de otro lado del río. Esta diversión hacía tiempo que la tenía prometida a Olenín y ahora estaba en excelente humor, de broma. Al ver que escribía, se apesumbró. —¡Escribe, escribe, padre! —dijo en voz baja, como si presintiese la presencia de un espíritu superior entre el joven y el papel y tuviese miedo de espantarlo. Se sentó en el suelo sin hacer ruido. Cuando estaba así Eroska, era su asiento favorito. Olenín se volvió hacia él, mandó traer vino y continuó escribiendo. Eroska se aburría de beber, solo quería hablar. —He estado en los desposorios. Son todos unos brutos. Por eso no quiero estarme allí y vengo a tu casa. —¿De dónde has sacado esa balatalica? —preguntó Olenín sin dejar la escritura. —Estuve al otro lado del río, padre, y me la encontré allá abajo —dijo en voz baja siempre. He pasado por tocar bien la batalaica y, si quieres, cantaré una canción tártara o cosaca de señor o de soldado. Olenín se volvió sonriendo y luego continuó su trabajo. Esta sonrisa alentó al viejo. —Deja eso, padre —dijo resueltamente. —¿Te han ofendido? ¿A qué conduce garrapatear? Y se puso a consolar a Olenín, arrastrando por tierra sus dedos toscos y gesticulando con su fisionomía ruda. —¿Para qué sirven esos papeles? —¡Diviértete! —¡Ten ánimo! Su imaginación no podía concebir que pudiese escribir con otro objeto que el de calumniar. Olenín se echó a reír y lo mismo Eroska. Este se incorporó e hizo alarde de su talento en la batalaica, principiando a cantar aires tártaros. —¿Para qué escribir? Escucha lo que voy a cantarte. Cuando te entierren no oirás más canciones. Diviértete ahora. Y empezó cantando una romanza de su composición. —¡Ah, ti, 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 ti! ¿Dónde la habéis visto? En el bazar, en la tienda, donde se venden alfileres. Después siguió una canción que le enseñara a un antiguo sargento. El lunes me enamoré. Todo el martes yo sufrí. Miércoles me declaré. Jueves después te esperé. Y el viernes la recibí. Sin consuelo ni esperanza ya el sábado, el santo día, quise quitarme la vida. Mas para salvar mi alma, lo dejé para el domingo. Y continuaba con él. ¡Ah, ti, ti, ti! ¡Ah, ti, ti, ti! ¡Ah, ti, ti! ¿Dónde la habéis visto? Etcétera. Guiñando los ojos y encogiendo los hombros, el viejo cantaba y bailaba desaforadamente. Yo le abrazaré. Yo te besaré. Y una cinta encarnada te compraré. Te llamaré mi esperanza. Bien de mi vida y seguro de tu amor. Me serás querida. Y de tal modo bailaba, que brincaba por toda la habitación. Cantaba compo, complacer a Olénín según él decía. Solamente después de beber la tercera copa de vino entonó la verdadera canción, Cosaca. Pero en medio de una de sus coplas favoritas, su voz tembló, mientras los dedos continuaban haciendo vibrar las cuerdas de la batalaica. ¡Ah, amigo mío! exclamó. Olénín se volvió impresionado por la inflexión de su voz. Dos lágrimas se deslizaban por las mejillas del viejo. Los tiempos felices pasaron y no volverán, dijo sollozando. Bebe, ¿por qué no bebes? Gritó de pronto con voz ronga y sin secarse las lágrimas. Lo que más le emocionó fue una canción, era corta y lo más bonito era el estribillo. Un joven conducía al canado a la montaña. Los rusos llegaron, estrangularon a los hombres y se llevaron cautivas a las mujeres. El tsengue regresó al pueblo y lo halló desierto. No quedaba ni una casa, ni un árbol, ni su hermano, ni su madre. Se sentó en el suelo y lloró. Solo he quedado. ¡Ay, dai, da la lai! ¡Ay, dai, da la lai! Y el viejo, repetía este estribillo melancólico. De repente cogió el fusil que estaba colgado en la pared y corriendo fuera de la casa descargó dos tiros al aire. Después, con acento todavía más triste, repitió. ¡Ay, dai, da lai lai! ¡Ay, dai, da la lai! Por último, se cayó. O Lenín, que le había seguido fuera, miró hacia donde hizo los disparos, pero vio solamente el oscuro cielo cubierto de estrellas. La cabaña del cosaco estaba iluminada y se oían voces dentro. Las jóvenes estaban reunidas en el patio, junto a las ventanas y corrían de la cocina al vestíbulo. Algunos cosacos salieron de ésta cuando oyeron los tiros, respondiendo con gritos al último estribillo de Eroska. —¿Por qué no estás en los desposorios? —preguntó Lenín. —Que Dios les guarde y les bendiga —contestó el viejo con voz, que daba a entender que había sido en algo ofendido. —No me gusta. —He aquí lo que son las personas. Vamos a la cabaña, que se diviertan, nosotros haremos lo mismo. O Lenín entró en la cabaña. —Luca, ¿está contento? ¿No vendrá a visitarme? —Ca, Luca ha sido engañado. —Le han dicho que yo enredaba con la muchacha, respondió en voz baja el viejo. —Pero cuando queramos, la muchacha será nuestra. No escatimes el dinero que yo te lo arreglaré. —No el dinero nada vale si no me quiere. Mejor será no hablar de ella. —Ah, no se nos quiere aquí. Tú y yo somos dos pobres. —Dos pobres huérfanos —dijo Eroska, y de nuevo se puso a llorar. —O Lenín bebió más que de costumbre, y escuchando los cantares del viejo pensaba. —He aquí a mí, Luca, dichoso y feliz. Pero, aún esforzándose en pensar así, se sentía abatido. El viejo cosaco concluyó por emborracharse de tal modo que cayó muerto en el suelo. Vanucha tuvo que llamar a los soldados para sacarlo fuera. Estaba tan furioso por el proceder del viejo y de su mala conducta, que no pudo pronunciar en esta ocasión ni una palabra en francés. Era el mes de agosto. El cielo aparecía azul y sin manchas desde hacía unos días. El sol extendía su hermosa luz y por la mañana corría un aire caliente que cubría el camino de nubes de polvo abrasador, dispersándose entre los cañaverales, los árboles y la estanitza. La hierba, como la soja de los árboles, se cubría de polvo con el que jugaba el viento. Los caminos y veredas estaban intransitables. El caudal del Terec había disminuido, deslizándose el agua en él con gran suavidad para perderse los barrancos. Los prados próximos a la estanitza perdían su frescura quedando marcada en ellos la huella del ganado. Los muchachos se lanzaban al agua inundando los aires con el chasquido de sus cuerpos al caer en las acequias, y el eco de su voz de las náuticas correrías. La hierba y cañas que adornaban la estepa se habían agostado, y el ganado huyendo de allí se introducía en las campiñas. Los animales salvajes, ahuyentados por el hambre, se refugiaban en las montañas del otro lado del Terec. Los llanos y hasta la misma estanitza se hallaban cubiertos por una nube de mosquitos. Los montes de nevada cabeza envolvían estas celajes grises, y el aire se hacía pesado y brumoso. Se susurraba que los abrecs, aprovechando el descenso de las aguas del río, lo habían atravesado, situándose en los alrededores de la población. A la caída del sol, el cielo se vestía de púrpura y la atmósfera caldeaba e impedía la respiración. Era la época de las más rudas labores. Los habitantes de las tanitza se ocupaban de la recolección de la sandía y en la vendimia. Sólo se podía estar en los jardines donde las plantas trepadoras que los cubrían proyectaban fresca y agradable sombra. Por todas partes salían de, entre elevadas hojas, racimos ennegrecidos de maduro fruto. Los carros cargados de negra uva chirriaban por el camino que conduce a los jardines y los racimos que se caían de ellos yacían entre el polvo. Niñas y chicuelos, embadulados de zumo de uvas y con racimos en las manos cogían corriendo tras sus madres, sin cesarse encontraban en el camino obreros andrajosos cargando sus espaldas con canasta de tan exquisito fruto. Las jóvenes tapadas hasta los ojos con sus pañuelos guiaban los bueyes uncidos en las carreras cargadas también de racimos. Los soldados pedían uvas a las muchachas y éstas sin parar la lenta marcha del vehículo subían a lo alto arrojando al camino sendos puñados de uvas que los soldados recogían y colocaban en el fandón del caflán. Hasta en algunos lagares se comenzaba a extraer el jugo llenándose el ambiente de olor acre de las heces. Rejas finas de madera se veían bajo los aleros y los trabajadores con las piernas al aire trabajaban en los corrales. Sobre los techos planos de las despensas se ostentaban hermosos racimos encarnados que se secaban a sol. Las hurracas y cornejas picoteaban los granos devoloteando de aquí para allá. El producto de la labor agrícola se recogía siempre con gran alegría de los habitantes de la Estanitza pero mucho más este año que tan buenos y abundantes tributos rendían los campos. Gritos y carcajadas se oían por todas partes bajo las sombrías de los bergeles. Entre aquel mar de pámpanos aparecían sin cesar los colores brillantes de los vestidos de las cosacas. Era mediodía cuando Marianca sentada a la sombra de un melocotonero preparaba la comida a su familia secándola de una carreta que descansaba a un lado. Frente a ella el corneta que acababa de llegar de la escuela sentado sobre una manta extendida en el suelo se llevaba las manos con el agua de un cántaro. Su hermanito que llegaba corriendo del estanque se enjuagaba con las mangas el sudor que caía por su rostro mientras miraba impaciente a su madre o a su hermana esperando la comida. La anciana Uritka con las mangas remangadas sobre sus vigorosos y curtidos brazos ponía sobre una mesa baja estilo tártaro las uvas y el pescado seco la leche cuajada y el pan. El corneta maestro se secó las manos dejó a un lado el sombrero e hizo la señal de la cruz. El niño tomó el cántaro y bebió con sed de hidrópico la madre y la muchacha cruzaron las piernas y se sentaron cerca de la mesa el calor era sufocante aún en la sombra y el aire muy tibio hasta en el jardín el viento caliente que penetraba a través de las ramas no traía el menor fresco y solamente inclinaba con monotonía las copas de los perales el corneta rezó por segunda vez y tomando un frasco de vino que tenía detrás cubierto con hojas de vid bebió unos tragos y lo depositó después en manos de su esposa no obstante su categoría vestía una simple camisa que por el cuello desabrochado dejaba ver su robusto pecho cubierto de abundante pelo su rostro astuto y malicioso parecía risueño ni en su semblante ni en su manera de hablar se notaba aquella afectación que le caracterizaba se mostraba natural y contento esta tarde habréis terminado ya el trabajo dijo limpiándose la barba mojada por el vino espero conseguirlo si el tiempo nos favorece confesó la anciana los damkin no han vendimiado la mitad todavía solamente ustenka trabaja con empeño ah no podrán terminarlo repuso el corneta toma marianca dijo la madre entregando el frasco a la muchacha con todo esto ya tenemos para los gastos de boda adiós gracias para eso aún hay tiempo repuso el marido frunciando el sello marianca bajó la cabeza por qué no hablar de ello añadió la madre el asunto está decidido y la fecha del matrimonio se aproxima no te apresures dijo el viejo ahora hay que trabajar has visto el nuevo caballo de luca aquel que le regaló dimitri ya no lo tiene lo ha cambiado no no lo he visto pero en cambio he hablado con el criado de nuestro huésped dijo el marido dice que hoy han recibido otra vez mil rublos ese hombre es un ricachón añadió la mujer toda la familia estaba contenta y rebosaba de felicidad el trabajo avanzaba y con tanta suerte que había más uva y de mejor calidad de lo que se habían figurado después de comer marianca dio hierba a los bueyes arrolló su corpiño a manera de almohada y colocándolo en el suelo se acostó bajo los árboles sobre el césped húmido y tierno llevaba en la cabeza pañuelo encarnado de seda y camisa azul muy destellida la sofocaba el calor bajo cuya acción se encendía al rostro y se velaban sus ojos de sueño y de fatiga y entrebierto sus labios respiraba fatigosamente el periodo de la vendimia comenzado quince días antes con su trabajo penoso e incesante ocupaba todo el tiempo de la muchacha por la mañana al amanecer se levantaba llevaba su rostro con agua fresca lo lavaba y se envolvía en un chal y con las piernas desnudas corría al establo luego calzándose a la ligera cogía el corpiño envolvía en el pañuelo un trozo de pan y unciendo los bueyes marchaba con ellos al campo donde pasaba el día allí no descansaba más de una hora después de cortar la uva y por la tarde volvía a la estanitza conduciendo los bueyes aguijaneándolos fuertemente con la vara jadeante de buen humor y sin en su persona se observase la menor muestra de cansancio daba hierba al ganado y tomando algunos granos de girasol que ponía entre las mangas de su camisa salía a la calle a charlar y a reírse después cuando el sol se había ocultado por completo y ni un destello de su luz iluminaba la tierra volvía a su casa a cenar con sus padres y su hermano en la lóbrega cocina y allí escuchaba indiferente y casi adormecida la conversación con Olenín sentada sobre la apagada chimenea tan pronto como el huésped se marchaba a su casa entraba ella en su cuarto se acostaba y dormía en profundo sueño hasta la mañana siguiente al otro día la misma existencia no había vuelto a ver a Luca hasta el día de sus desposorios y sin impacientarse esperaba feliz del día de su boda acostumbrada a la presencia de Olenín no dejaba de sentir satisfacción cuando encontraba sus ojos fijos en ella adorándola silenciosamente desde lo más íntimo de su ser y de su ser